Bueno, al final vengo de un año en el que no ha sido bueno, en el que el final ha sido lo doloroso y venía sobre todo buscando un proyecto y sobre todo ilusionarme en un proyecto. La mano de Rubén hemos tenido varias conversaciones, me ha mostrado el máximo interés, la máxima confianza y que realmente crean que yo estuviera aquí, eso es lo que yo necesitaba. Es un proyecto en el que se interesaban por mí, en el que me quisieran con todas las ganas que yo por lo menos he podido percibir y al final estoy en un club familiar. Es muy semejante a lo que he vivido en Girona, que era un club familiar y vengo a otro club familiar que se está haciendo las cosas muy bien y es un proyecto muy ilusionante en el cual me gustaría participar. Bueno, lo primero no soy mucho de definirme y no me gusta, eso lo dejo para la opinión pública. Y en cuanto a la demarcación, al final el míster decidirá en dónde es, donde cree que encajo mejor. Al final yo soy un jugador que le gusta estar entre líneas, ya el míster de toda manera me conoce, he tenido hasta la suerte de poder jugar con él, con lo cual creo que él buscará la mejor posición en la que pueda ayudar al equipo que es para lo que vengo, para aportar mi grano de arena. Bueno, muy bueno. Todavía no hemos tenido oportunidad de hablar un tiempo largo, pero es reconfortante porque hacía tiempo que no podíamos mantener una conversación al menos un poquito distante, porque lo único que hemos podido hablar ha sido cuando nos hemos enfrentado y hasta entonces llevaba tiempo sin verle y la verdad que es una alegría porque aparte de un compañero era no un amigo porque al final no tuvimos muchísima relación, pero sí que es verdad que congeniamos mucho y le tengo muchísimo respeto por cómo ha sido su carrera de futbolista y sobre todo por el inicio que tiene de entrenador que está siendo también muy bueno. Bueno, evidentemente son un cúmulo de muchas cosas, pero es cierto que lo que sí que tengo claro y en base a la experiencia que he podido vivir es que el hecho de mantener el grupo y sobre todo el gran grupo que ha habido aquí, que he tenido la fortuna de enfrentarme a ellos y ver de lo que son capaces, creo que mantener el grupo y añadir a eso unos fichajes acertados en los que creo que, bueno, con los que he conocido, porque al final coincidió con Maceo, he podido enfrentarme con Siovas también en su etapa en Leganés, creo que son dos grandes fichajes y creo que con lo que pueda llegar y el bloque del año pasado, yo creo que el equipo tiene muchas posibilidades y evidentemente vamos a luchar por la prevalencia. Ahora mismo no tengo la fórmula, pero sí que evidentemente con trabajo seguro que se logrará. Muy buena, muy buena, la verdad que estuve viendo el partido y la apuesta es un poco lo que se venía haciendo en segunda, a pesar de enfrentarse a uno de los equipos que mejor se ha reforzado, creo que el equipo dio la cara y además dio buenísima imagen de lo que quiere representar en el terreno del juego y eso es por lo que yo también he querido fichar aquí, es un grupo que le gusta mucho el trato de balón, que le gusta ser protagonista y eso es muy importante para haberme decidido por venir aquí. Creo que tenemos que, si queremos mantener la categoría, sí que hay que tomarse cada partido como si fuera importante, cada partido es trascendental, cada punto es trascendental y evidentemente el empezar bien te va a marcar si realmente vas a estar con opciones de pelear el descenso o no. Sí, evidentemente una vez que ya he empezado a entrenar con el grupo, ya evidentemente tengo menos ritmo que los compañeros, pero sí que estoy a disposición del míster cuando lo necesite. Bueno, los personales no me centro, me centro en los grupales y los grupales es estar los, al menos por lo menos, los tres años que tengo de contrato en primera división, que es a lo que he venido y yo soy ambicioso y evidentemente es un proyecto que está empezando, pero sí que es cierto que se están haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo y lo que quiero es poder ser una parte importante de algo que se construya muy bonito. Primero estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. 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 Gracias por eso. Gracias a toda persona que trabaja aquí en Uesca. Estoy muy feliz para poder ser. Poder ser el qír en su equipo y quiero ayudar para estar el próximo año en La Liga. Primero, como lo visto en año pasado en la Liga Nesita y trabajamos mucho en la Liga Nesita y hacemos como lo visto muchas goles en ataque porque la Liga Nesita es, nosotros sabemos que en la Liga Nesita trabajamos mucho en la defensa, pero no tenemos suerte en la ataque. Ese quiero decir aquí, si trabajamos todo para que no solo hacemos defensa y yo creo que ese entrenador tiene una buena filosofía ofensiva y ese me gusta y creo que vamos bien, vamos en una rodada muy bien para seguir en la Liga. Estoy bien, en este momento yo juego en dos partidos con mi selección, con mi país y ahora estoy perfecto, puedo jugar en domingo, si entrenador quiere estoy listo.